hola hola qué tal cómo están bienvenidos llegaron justo tiempo para acompañarme a preparar esta deliciosa lasaña perfecta para consentir a la familia así que no te vayas y acompáñame a prepararla vamos a empezar poniendo un sartén en la estufa a fuego medio y le vamos a agregar aproximadamente tres cucharadas de aceite una vez que el aceite ya se calentó le vamos a agregar cuatro dientes de ajo picados finamente vamos a freír el ajo por aproximadamente 30 a 40 segundos o hasta que veas que su color comienza a cambiar y empieza a tomar un tono dorado ahora es momento de agregar una cebolla entera picada finamente y ésta también la vamos a sofreír por aproximadamente un minuto o hasta que veas que su color es más transparente una vez que la cebolla cambió el color vamos a agregarle una zanahoria y dos varitas de apios cortadas en cuadros pequeños movemos un poco para integrar los ingredientes y ahora le vamos a agregar dos hojitas de laurel pequeñas una cucharadita de sazonador italiano y sal al gusto yo estoy agregando media cucharadita y movemos hasta que todos los ingredientes queden bien integrados vamos a dejar que nuestra verdura se fría por aproximadamente dos minutos y después de dos minutos vamos a agregar dos libras de carne molida con la ayuda de una cuchara vamos a separar muy bien la carne hasta obtener pedazos pequeños una vez bien separada la carne la dejamos que se cocine por aproximadamente dos a tres minutos o hasta que veas que su color ya cambió ahora le vamos a agregar sal al gusto yo le voy a agregar una cucharadita y también le vamos a agregar media taza de vino tinto revolvemos para que se integren bien los ingredientes lo tapamos y lo dejamos hervir durante tres minutos para que el alcohol se evapore después de tres minutos agregamos una taza y media de puré de tomate y revolvemos para integrar con los demás ingredientes le agregamos media cucharadita de orégano seco y aproximadamente tres cucharadas de albahaca fresca picada integramos bien todos los ingredientes lo tapamos y lo vamos a dejar que se cocine por aproximadamente 20 minutos o hasta que el jugo se reduzca y en lo que nuestra carne se cocina vamos a preparar la mezcla de quesos en un contenedor vamos a agregar 16 onzas de queso ricotta una taza de queso mozzarella rallado media taza de queso parmesano molido un huevo y media cucharadita de sazonador italiano mezclamos muy bien hasta que todos los ingredientes se integren y una vez que nos queden bien integrados los reservamos después de 20 minutos así es como se ve nuestra carne ya está lista como puedes ver el jugo ya casi se redujo en su totalidad le apagamos a la estufa y dejamos que se enfríe un poco y en lo que nuestra carne se enfría vamos a cocinar la pasta aquí tengo agua hirviendo a la cual le voy a agregar una cucharadita de sal y voy a agregar la pasta cocinándola de acuerdo a las instrucciones que vienen en el empaque la cantidad que estoy utilizando de pasta es una libra y en lo que nuestra pasta se cocina vamos a untar con mantequilla el molde en el cual vamos a armar nuestra lasaña vamos a cubrir muy bien nuestro molde con mantequilla para evitar que la lasaña se pegue ten en cuenta que el contenedor que estamos engrasando debe ser apto para el horno y las medidas del contenedor que yo estoy utilizando son 13 pulgadas de largo por 9 pulgadas de ancho ya transcurrieron los 8 minutos de cocción de la pasta el tiempo recomendado en el empaque le apagamos a la estufa y le vamos a drenar el agua caliente aquí ya tengo listo un contenedor con agua y hielo en el cual vamos a vaciar nuestra pasta esto es para que se detenga la cocción y también para que las láminas de pasta no se peguen entre sí y ya que tenemos todos nuestros ingredientes listos vamos a empezar a armar nuestra lasaña en el contenedor con mantequilla que teníamos vamos a empezar poniendo una primera capa de carne esto es para evitar que la pasta se pegue en el fondo del contenedor ahora le vamos a colocar una capa de pasta pero antes de colocarla vamos a drenarle el agua fría colocamos una capa de la mezcla de los quesos ahora colocamos una capa de carne y volvemos a repetir el proceso vamos a colocar otra capa de pasta otra capa de mezcla de quesos otra capa de carne y ponemos una capa más de pasta y para no desperdiciar voy a poner la carne que me sobró encima de la pasta ahora cubrimos muy bien la superficie con queso mozzarella agregamos un poco más de queso parmesano y esta lasaña ya está lista para llevarla a cocinar durante 30 minutos en un horno precalentado a 400 grados Fahrenheit y después de 30 minutos en el horno así es como nos quedó nuestra lasaña la vamos a sacar y la vamos a dejar que repose 15 minutos esto es para que se enfríe un poco y no se vaya a romper a la hora de servirla después de 15 minutos así es como queda como puedes ver el queso queda súper doradito además que huele delicioso vamos a cortar un pedazo para que veas cómo nos quedó por dentro esta receta es muy fácil de preparar y te aseguro que a todos en tu casa les va a encantar ya por último le ponemos un poquito de perejil finamente cortado y esta lasaña está lista para disfrutarse te agradezco de todo corazón que me acompañaras hasta el final de este video y si la receta te gustó te agradecería que me regalaras un like que compartieras el video y si aún no te suscribes al canal te invito a que te suscribas por el momento yo me despido que tengas un lindo día chao 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 chao